hola a todos y a todas y bienvenidos al octavo episodio de más allá del píxel hoy tenemos a eduardo oliven que es supervisor de animación generalista 3d bueno de todo vale ya lo veremos que la verdad que va a ser un podcast muy entretenido y muy sorprendente nos vemos muy buenas edu como está bien bien aquí vamos aquí vamos encantado de encantado de que estés aquí con nosotros y que puedas compartir un rato con leticia conmigo aquí en el podcast y conocerte que hemos oído mucho 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 hablar de ti durante durante los últimos dos años pero no hemos tenido la oportunidad todavía de conocernos y mira al final nos ha unido que tú nos ha unido de todas maneras llamándolo llamándote al podcast y un auténtico placer así que nada muchas gracias gracias a vosotros por la invitación muy bien pues edu para que aunque ya hemos hablado mínimamente al principio de ti pero cuéntanos un poco quién quién eres cuéntanos un poquito que la gente te conozca te sitúe un poco pues pues yo soy un humilde animador bueno animador animador sobre todo antes ahora ahora hago un poco de todo yo empecé yo empecé yo empecé en el hace muchos años cuando el 3d estudio venían disquetes y se ponía en ms2 y empecé a interesarme por el 3d ahí y cuando vi toy story que creo que estoy estoy desde el 95 me parece que es fue cuando decidí un poco eso es lo que quería hacerlo poco lo que fuiste realmente de esos que vio la peli y dijo no sé realmente qué es esto pero yo sé que quiero estar ahí sí sí tal cual porque antes ya antes ya había visto cosas y como que te despertaba un poco el yo que sé por ejemplo con trono con el secreto de la pirámide no se acordáis una de las primeras películas que tenía efectos 3d de aquella cristalera que caía y un caballero que escuchaba y tal yo ya sabía que aquello me gustaba yo siempre me veía había una serie de que se llamaba cómo se hace de que era de efectos y te enseñaba desde efectos con perspectiva los primeros efectos en 3d y yo alucinaba con aquello pero es verdad que cuando vi toy story y dije pues que no hay nada de verdad aquí ya todo está creado ahí hay gente aquí que se ha inventado todo esto que ha creado estos personajes que les ha dado vida y fue como de esto qué es esto cómo cómo se hace esto y es verdad que entonces con los modem aquellos que tenía que decir mamá no cojas el teléfono que me corta la línea pues yo empezaba a mirar y miraba información y libros que creo que nos hemos olvidado un poco de los libros comprábamos libros de de cómo se usaban los programas y tal y fue así como empecé no un poco en el tema del 3d porque claro entonces no había ni escuelas claro todavía no claro tenía este que fue tomando y no había como una opción formativa que creo que hoy en día pues los chavales tienen mucha suerte de tener esa opción de poder ir a aprender y fui investigando fui viendo lo típico que tu padre quiere que estudies una carrera que qué es eso que estás haciendo y todo yo tengo tengo carpetas guardadas con dibujo a mi mujer se río mucho la primera vez que se lo enseñe porque tengo una carpeta con un montón de dibujos y los tengo todos con fecha y firma y me dice el 95 fue un buen año no estudiaste mucho pues no digo a veces coincidió con lo de toy story pero tengo un montón de dibujos en una carpeta de no sé de eso de empezar a querer hacer cosas no entonces fui mirando yo fui siguiendo el camino preestablecido un poco no de bueno pues estudio aquí en una carrera tal pero el primer año de carrera yo empecé a ver que aquello yo tampoco era muy buen estudiante todas las cosas lo que son dibujando y y estando en la carrera comprando alguna no sé alguna de las revistas pues micromanía juguí con soa pues alguna que había pues vi un anuncio en el que piro estudios buscaba artistas mucha gente artista 3d para para el comando no recuerdo si era el 2 o no sé si era conocida ya había salido comando 1 y dije digo yo llevo aquí un montón de tiempo haciendo mis cosas mis pinitos mi cosa de 3d mi casa con cubos y tampoco era no sé pero me gustaba ya llevaba tiempo y es verdad pues que con práctica pues pues iba haciendo cositas más chulas y pedían pues era como como una prueba no tenías que hacer era para para un juego que yo no sé si iba a salir luego que creo que no que estaba aventado como tipo medieval y pedían hacer como una una casa una casa en low poly con las texturas pintadas y nada yo me puse la hice la mandé y de no sé cuánta gente que mandaron nos escogieron a no sé si eran 20 o tal nos hicieron otra prueba y me dijeron que me habían seleccionado que me habían cogido para para currar como yo quería hacer las cosas bien lo que hice fue con con ese correo me fui a mi padre y le dije mira creo que va algo para esto ya no lo digo yo me está diciendo una empresa pero quiero hacer las cosas bien yo necesito estudiar para ese momento ya pues habían pasado unos años y ya existía alguna por ejemplo en madrid había estaba a trazos es una de las seis antiguas que lleva mucho tiempo y ahora había visto ya la había mirado y le dije mira digo yo te voy a ser sincero yo me quiero dedicar a esto creo que valgo pero no lo quiero hacer mal necesito quiero estudiar esto claro entonces mi padre dijo ok dejé la carrera y me apuntaron a trazos que al final no es una no era una titulación tal pero pero era un estar allí dos años y para la aprendiendo al final una formación no no arreglada oficial todo toda toda la gente que empezó hace tanto hace tanto tiempo ya realmente no empezó nadie tiene una formación reglada sobre eso son escuelas privadas y encontrabas cursos tal digo le pasa un poco es un poco la misma historia que lo que estás contando él y sus padres pues tenían que estudiar una carrera no le gustaba obviamente pero un poco un poco así lo pasa que a él es médico vale no dejes la carrera vas haciendo cursos se los hacía en fines de semana verán nota y era con poco como te vas a dedicar a hacer muñequitos era como claro no es que creo que creo que era también yo yo me imagino si yo fuese padre en esa época creo que pensaría tres cuartos de lo mismo porque era era algo que era súper súper nuevo nadie sabía nada ni siquiera los que queríamos dedicarnos en su momento a eso sabíamos realmente lo que había todo lo que había detrás y es más claro en qué año puede puede ser más o menos cuando tú te apuntaste a trazos 2.000 preparado ya no habían avisado muchos años y ya la cabeza ya hay veces que no que no me funciona del 98 al 2000 estuve en trazos los años 98 99 99 2000 los dos cursos y cuando hablo de tema de tema arreglado vale es una cosa que quiero porque a lo mejor hay hay chavales que están escuchando estos y no quiero decir que para nuestro mundo al final el que esté arreglado o no nos da un poco igual o sea quiero decir lo suyo es que tú en la escuela donde estudies aprendas te sirva y ya está yo era más por el tema de mis padres claro pero yo me preocupaba el tema de esto no está arreglado no pues el cómo los iba a convencer no es decir esto no tiene una titulación como da si me van a dar un diploma pero tampoco tiene ninguna licenciatura ni diplomatura ni nada de esto es un poco es eso la titulitis que a veces se tiene justo necesitas un título que al final muchas veces el título no vale para nada si no lo acompaña como otra cosa la cantidad de gente que la cantidad de gente que hay que ha estudiado las carreras que sea y que no termina trabajando por el simple hecho de un título y al final y sobre todo en esta industria es aún más importante el hecho de saber trabajar y aprender bien más que el título porque es que no te miran si tienes un título te van a pedir una red y te van a medir unas muestras y cómo trabajas y van a y van a medirte eso por por tu calidad de trabajo es lo que va a hablar por ti para para que te contraten sí que nada conseguí convencerlos y me metí ahí en trazos es verdad que para mí fue como el boom no porque yo pues lo que os digo yo desde desde antes y luego ya después es el 95 pues ya vaya tres años con el 3d estudio yo el estudio sí que aunque era de manera autodidacta así que lo manejaba bastante y cuando me metí en trazos allí claro ya dije bueno pues vamos a ver este programa nuevo que han sacado ahora que ahora yo no soy sea yo soy de los que piensan que el programa da igual vale al final es el yo estas guerras de maya max blender cinema tal donde utiliza que más cómodo estés y ya está todos petan igual diga a la gente lo que diga vaya peta más maya peta menos blende peta más al final trabaja con el que más cómodo estés pero bueno en ese momento había salido acaba de salir maya todavía estaba softimax y lo que a mí me ofrecían era eso era maya softimax jaleo que era lo que se utilizaba para temas de edición y una movida que era cosmos que era como un tema de realidad virtual que también aprendí con un poco de programación y temas de 3d en baja y cosas de esas pues yo me acuerdo esos dos años fueron los que más aprendí pero ya no sólo por trazos sino porque conocí a los que a día de hoy son de mis mejores amigos sabes ya echábamos las horas de trazos yo vivía fuera de madrid ellos vivían muchas veces me quedaba a dormir con ellos y era el tiempo que nos quedábamos después investigando o me llevaba yo el ordenador hacíamos noches de cómo se hace esto de cómo modelo esto de cómo hago el rig de como tal o sea yo lo recuerdo como como aprender o sea como ir más allá cuando cuando he dado clase porque he dado a muchos años clase de temas de animación siempre se lo digo a mis alumnos o sea no pretendáis que cuando entréis aquí esto sea como la madre teresa de calcuta es decir que llegáis aquí os impongo las manos y con lo que damos aquí en clase sabéis salís haciendo de 3d o sea lo que tenéis que hacer es si os mando a vosotros tenéis que hacer a b c y d si yo os mando tal sea porque cuanto más hagáis más feedback os pueda dar y más aprovechéis mejor vais a vais a ser y mejor yo siempre soy yo creo que aquello que me pasó yo siempre lo intento transmitir luego a la gente a la que a la que le doy clase o tengo oportunidad de darle clase que aprovechen no sólo ese momento y que hablen mucho que pidan feedback a sus amigos y que se marquen retos y que no sé si le pongo dos ejercicios que no sé se queden solo con esas dos cosas y hagan otras cosas que es un poco ese rollo yo recuerdo esa época como como el como el boom no el el plano de ratatouille cuando le ponen el plano hace así al estilo sabes fue como tipo matriz no quiero aprender 3d bueno lo que sí que hice fue a mitad una vez que había empezado el curso en trazos abrieron una escuela donde yo vivía aquí en vivía en alcalá de henares que yo digo estaba fuera de madrid y me contactaron fui tal para dar clases o sea para darlas yo sí 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 de estudio porque yo de tres de estudios y que sí que sabía entonces hubo como unos dos años prácticamente esos en los que yo iba por la mañana madrid a dar clase y luego venía aquí y daba clase por la tarde de de animación o de la animación modelado de todo pero de tres de estudio entre estudio sí que sabía y ya no nos citan esto de me están dando clase por la mañana de maya y yo de clase por la tarde alguno lo alguno lo hace así y no es un vídeo de youtube por la mañana y los días son los que aprovechaba y a lo mejor me quedaba no estuvo muy guay porque en la escuela donde daba clases de 3d tenían clases también de animación tradicional y entonces aproveché para empaparme y tal un poco de todos esos principios básicos de animación porque en trazos estaba muy guay pero era como muy centrado en el programa no en aprender el programa no había esta oferta que tenemos ahora de posibilidad de aprender animación o modelado o rig o hacer un curso completo de todo era un poco más que será un poco de todo pero al final tampoco tocaba nada a fondo si era en plan generalista pero también un poco se entiende por el momento en el que estábamos porque aquí en españa lo que se pedía era lo que siempre se ha llamado un 4x4 es un generalista 4x4 que da igual lo mismo te hacía infra arquitectura que te hacía un rig que te sacaba lo que pidiese no había fuera no había departamento en realidad era todos hacíamos de todo y te enseñaban a eso así que nada aprendí ahí me entró más el gusanillo por la parte de animación y nada el segundo año que o tercer año ya porque creo que estuvo como estuve como tres años dando clase en esta escuela ya acabé trazos y todo volví a ver una oferta en piro estudios y entonces ya con algunas cosas más de 3d y tal volví a probar me cogieron otra vez y esa vez sí que dije que sí y ese fue un poco ya como el comienzo en la industria del 3d no decir vale pues ahora ya creo que sí que tengo ya estudiado he mirado y he hecho todo lo que tenía que hacer creo que me puedo enganchar ahora a ver a ver para dónde va esto que puedo hacer y desde ahí pues hasta hoy muy bien me parece muy curioso que ya hemos tenido varias personas que coincidir han coincidido entre ellas y yo que creo que estoy estoy nos marco el marco para para todo en este día es decir es que parece un parece algo como muy muy cliché muy como me dedico a la animación tengo que decir que esta película me marcó pero es que en story story creo que eso que mucha gente que empezó por de la quinta yo de antes yo desde que tengo uso de razón o sea siempre me han gustado los dibujos animados siempre me han gustado los cómics los videojuegos siempre o sea yo devoraba videojuegos y películas de animación clásicos de disney animación 2d películas de px o sea siempre toda la vida pero pero es como que y sí que es verdad que como que vas teniendo ahí el rollo de uy qué guay esto me gustaría o ves el famoso vídeo de michael jackson del black or white aquello que era el por fin y tal y sacan un programa de que había antes no los programas de morphing y lo coges y te pones a hacer el tonto con ellos es como que sí que en el fondo ahí como que había algo que decía pero pero no había sido todavía la chispa eso de los despertó exactamente si te parece pues como que al final tiene una carrera tan larga y con tantísimas cosas que contar que si te parece vamos a intercalando y saltando entre cositas también para sobre todo porque como ya sabrás en el podcast nos gusta más no solamente conocer la parte profesional sino también un poco la parte más personal un poco de cada uno de los profesionales y lo vamos haciendo un poquito así y como no para para empezar un poquito con la entrevista te tenemos que poner la pregunta que te hicieron los cuevas y la cruz en el último podcast a ver a ver a ver comparto por aquí vale para que lo sepáis y pero bueno que está en una mega 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 interés yo la pregunta que le haría es y me gustaría saber su opinión acerca del tiempo que pasó en que tú o sea básicamente es una pregunta me gusta que puede ser muy genérica pero me gustaría que lo saberlo porque yo sé que él cuando se fue no él no se fue por por no estar a gusto pero voy a cortarlo porque si no te al final te condicionan con lo que te va diciendo pues nada cuéntalo qué pienso del tiempo que pase ya se me hizo muy largo qué broma qué broma no a ver son iba a decir no sé si se puede decir son muy cabrones se puede decir se puede decir a ver saben perfectamente la respuesta pero bueno yo creo que ha sido una de las épocas más chulas que he vivido en mi vida profesional es verdad que llegó a ver todas las épocas tienen yo soy una persona que intenta ser muy positiva vale intento llevarme siempre cosas positivas de todos los sitios en los que en los que estás yo a día de hoy puedo decir que cuando me he ido de algún sitio y ahí estaba estaba haciendo un poco el spoiler david efectivamente me he ido por por motivos personales o sea y yo creo que hay mucha gente que me entenderá porque de repente por la familia la vida de la familia exactamente por porque quieres mirar otro tipo de cosas que ahí tienes en el sitio donde estás ahora mismo pues no te lo puede ofrecer por ese tipo de cosas pero yo el tiempo que estuve y ya no en ktun sino en valencia y mi mujer piensa igual marta piensa igual o sea nosotros es un sitio en el que hemos estado muy a gusto o sea hemos vivido muy a gusto en valencia yo está muy a gusto en ktun creo que hasta bueno vi también el otro día en la charla que tuvisteis con alejandro para para mí será siempre ajandro que era como le llamábamos allí en en ktun pero él mismo lo decía o sea era un sitio en el que en el que llegaba un momento que teníamos que ponernos no porque si no y no dejamos de curar y no dejábamos de sacar el trabajo pero lo pasábamos muy bien entonces que qué impresión tengo que recuerdo tengo yo tengo un recuerdo muy bueno del tiempo que pasé en ktun porque además vino en un momento vino en un momento como de inflexión en un punto de inflexión también que tuve una salida del sitio donde estaba antes trabajando digamos un poquito extraña vale y y entré con ellos primero al principio estuve como unos meses primero trabajando en calcetines y haciendo el tráiler me parece de una peli de carníbalan que estuvimos haciendo también y luego ellos no tenían no tenían proyectos inmediatos entonces decidimos venirnos aquí a madrid mi mujer y yo y al añito de estar aquí nos volvimos yo monté una empresa esa empresa llegó un momento que era complicado llevarlo llevarlo todo y tal y fue como una manera natural no hablé con ellos otra vez nos fusionamos y empezamos a trabajar juntos y me ofrecieron por más parte y ser y ser y ser socio con ellos y pues creo que fueron tres o cuatro años o cinco años ya no me acuerdo ya pero yo lo recuerdo como una época muy 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 bonita muy buena y currando quiero decir y currando o sea al que tú te lo pases bien puede parecer muchas veces no que el hecho de pasárselo bien no tal no es como que choca no con con productividad yo creo que al revés que si la gente está contenta y tú cuando vas al sitio de trabajo no te cuesta ir al sitio de trabajo y tal y yo era lo que pasaba un poco en en que tú pues al final lo único que puede pasar es que pues que des y que des más y que te apetezca ir y que con los gemelos y con y con la cruz yo se lo dije cuando cuando me fui de allí que no trabajemos juntos no quiere decir que no y efectivamente seguimos manteniendo contacto para mí como dicen ellos son son mi familia valenciana siempre que voy allí intentamos quedar y vernos y tomar algo le tapamos la boca jonathan con un esparadrapo para que no se ponga a rascar y no nos deja a los demás pero no pero muy guay muy guay ya digo una época muy 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 bonita con muy buen recuerdo o sea no circunstancias al final son circunstancias de la vida que te hacen que te hacen cambiar y tomar decisiones en algún momento si lo natural y bien y creo que ellos ya te digo creo que lo saben creo que lo entienden porque no lo han dicho creo no lo decían pero los cuatro lloramos como nenazas y llorando los cuatro ya que no se dice no quiero y si fue una despedida muy de película y tal pero bueno nos queda él el online y vernos y ya digo y cuando vamos para allá pues tenemos muchos amigos allí en valencia al final han sido muchos años viviendo allí y tenemos mucha gente que conocemos allí y nos gusta de vez en cuando y por allí y verlos y pasar un rato ponernos al día y igual así que muy bien muy bien bueno la respuesta ya yo creo que ellos ya la sabían pero ya la sabe que la sabía pero bueno que quede plasmado en la despedida llorando a poco tendido y dice muy bien bueno pues nada después de conocer un poquito más de tiene ese sentido y ahora pues me gustaría que nos hablas un poco del tipo de proyectos de los trabajado y demás pues he trabajado de todo sea lo que más he trabajado sobre todo al principio yo empecé en más en el mundo de los videojuegos sobre todo en la parte de de animación bueno en piro entre al principio para tema de modelado y luego de ahí me fui a inglaterra trabajar en una empresa que se llama eurocom que ya no existe y ahí estuve de animador estuve trabajando en juego de piratas del caribe en ice age en un proyecto interno que esto es esto es un poco la bueno esto me lo guardo para luego que sé que me vais a preguntar pero en un proyecto interno que no llegó a salir y ya a partir de ahí pues animación videojuegos para mí fue muy chulo porque es una manera de es una manera de ver la animación un poco distinta porque tienes que contar dependiendo del tipo de juego y si es un si es un shooter pues tienes la vista que tienes pero si es un tercera persona que puede girar cámara y tal pues claro la animación tienes que pensar que se vea bien desde todos los ángulos o si se ve desde arriba tienes que potenciar ciertos movimientos para que se vean mejor es es un poco es una vez claro es es como que trabaja esa cámara como si fuera una producción pero esa cámara se puede mover entonces ciertos trucos que puedes utilizar en en series o en películas cuando te lo puedes permitir porque porque como gira en la cámara claro son poco una esa era una de las preguntas que yo te quería hacer tanto como había trabajado en animación como en videojuegos cuál era la diferencia para ti a nivel de de animación evidentemente como pero si quieres comentarlo ahora un poquito y después ya lo explayamos un poco más una de las principales diferencias es eso sobre todo dependiendo del tipo de proyecto es que tu animación pues se puede haber desde más ángulos que simplemente la cámara que tú tienes en un plano de animación una serie una película o lo que sea y luego también un poco los tiempos no son lo mismo tampoco dependiendo de la producción también pero normalmente en animación sueles tener quizá algo más de tiempo para trabajar que tienes en producciones de videojuegos y luego dependiendo del videojuego pues también tenemos el moca dependiendo de la producción que sea que es un poco yo era un poco reacio al principio vale pero es verdad que para ciertos juegos el mocap es y sigue necesitando animadores vale ya tenemos ahí a nuestro amigo andy serkins con aquellas declaraciones maravillosas de no necesitar los animadores y luego retractándose de ello pero siempre necesitas a alguien a alguien detrás igual que si en algún momento sale el tema de la ida es que edu en ha soltado cuatro frases y me ha comido cuatro preguntas sobre la ida creo que hay un podcast al que podrás creo que tendrán el gusto de invitarte y que si te apetece creo que si te gusta hablar del tema estoy yo adelantando medio puedes disfrutar mucho de él que es 3 de 0 que es otro podcast que hace diego junto con juan gea y oliver villar y bueno juan gea y oliver le saca si a y ya podéis estar como cinco años seguidos sin cortar el y es el hacerlo en directo eso sí pero ya digo sin cortar cinco años sin parar de hablar y seguro que igual pues puede ser muy interesante para vosotros si hay alguno hay algún hay programado un podcast que no sé si saldrá para este mes o para el mes que viene con varias personas y es como si dijéramos no un enfrentamiento vale pero si un diálogo acalorado entre entre a favor y en contra que puede estar interesante yo puedo dar mi opinión ahora cuando me lo pregunte vale pues mira si quieres si quieres aquí hablando un poco a ver resumidamente tal vez porque puede ser más interesante para 3 de 0 por el tipo también de audiencia que tiene pero aquí sí que es igual a mí me sí me parece interesante saber tu punto de vista tanto lo que comentabas con el mock-up de ese no necesitarán más animadores como con la ya para mí así que si os parece si os parece para luego poner los títulos porque como al final vamos a mezclar tantas preguntas ponemos por poner los títulos vamos a hay un poquito en orden y hablando del tema de mock-up como veis el tema de el uso de mock-up ya no para videojuegos porque evidentemente para videojuegos se utiliza es hace se utiliza de bastante hace bastante tiempo sino para temas de de cinemática vale de para cine como lo veis el tema del uso de yo lo veo bien quiero decir sí porque hay animadores hay animadores que dicen que eso no es animar o que hacer eso la típica tontería de utilizar eso es una herramienta de ayuda no no tal como todo cerrado es esto esto me lo va a hacer todo no esto me va a ayudar a eligerar tiempos de producción claro exactamente yo yo he trabajado mucho con moca sobre todo yo he tenido una una época en la que he trabajado muchos proyectos con axis y por eso si ya no por desgracia de gracia ha cerrado pero yo trabajo mucho con ellos y y salvo proyectos que son más estilizados vale digamos proyectos tipo ese pero puede ser animaciones tipo world of worldcraft o cosas cosas de estas animaciones más más pues eso más dinámicas más estilizadas y tal que se hacen a mano se utiliza mucho el moca o sea siempre se utiliza el moca ahora esto es como el el gif aquel animado que había que era un tío que llegaba no sabría maya movía el ratón y había un botón que ponía en oro de ríos entonces le daba al botón y salía allí una imagen del señor de los anillos dentro de maya no la gente se cree que esto es que el moca ya está que tú grabar mocap y no es animar y al final tienes que animar tienes que animar más o menos a lo mejor tienes que animar menos pero tienes tienes que animar es lo mismo hombre no es exactamente lo mismo quiero decir cuando yo me pongo a animar un personaje de 0 yo normalmente me grabo referencias y utilizó referencias modificó tal no sé que cuando cojo algo que me viene estoy cogiendo una referencia en una animación de un actor es algo externo estoy modificando y añadiendo mejorando pero yo reconozco que yo hay hay animaciones hay mocaps que he tenido que borrar animaciones completas de un brazo de un o de torso para arriba y quedarme solo con las piernas que era lo que a lo mejor me convencía porque no funcionaba o porque o porque me querían tanto cambio porque se había hecho ya la grabación de boca en el estudio que cuesta un dinero color y no hay más dinero para acabar más boca y hay que modificar entonces bueno es que no sé yo estás animando al final es lo mismo no pues es animación con de boca como basada en boca y hanky animation son dos tipos de animación distintas pero al final necesitas un animador ya hay muchas veces que es difícil encontrar gente que sepa trabajar con moca y sepa limpiar bien claro por eso porque es que es un trabajo de limpiar de saber precisamente cuáles son las poses clave para que siga funcionando y que además que en cada hueso te está metiendo un aquí eso es una locura no o potenciar imaginar la vez que hacen una base de moca super es un tío que estaba boxeando y tal y hace un puñetazo más más dinámico no más como más rápido tal eso no se puede hacer no lo puede hacer alguien grabándose con moca lo tienes que hacer tú tienes que interpretar artísticamente que tienes que hacer ahí entonces bueno yo creo que es igual de digno y la gente que hacer este tipo de animación yo lo he hecho es como en una producción la gente a lo mejor que hace ciclos de crowds no es que eso cuando está en primer plano no son los personajes principales ya bueno pero pero aporta al plano está y hay que hacerlo bien claro que hay que hacerlo bien exactamente entonces yo todo eso como trabajo en equipo o sea quiero decir que al final y al gente que tiene que hacer cosas que parecen pequeñas o no tan importantes pero que el conjunto de todo es lo que da valor a al proyecto en sí y al final en esta profesión eso lo hemos repetido mil millones de veces es algo con lo que tú tienes que entrar bien metido en la cabeza tienes que saber trabajar en equipo y que ningún trabajo es pequeño y que todos los departamentos dependen de de todos los departamentos que tú no vas a hacer como animador bien tu trabajo si el rieger no ha podido trabajar bien y si el rieger no va a poder trabajar bien si el modelado no está bien y a lo mejor el modelado pues dependiendo del tipo de artista pues dependerá de unos conceptos que sí 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 ha dado ha dado justo en él en el clavo de una de las cosas y es un poco lo que lo que me ha llevado casi hasta el hasta el punto en el que estoy ahora no yo lo que digo empecé en videojuegos luego pasé a animación estuve trabajando en brev en galicia en la peli del ratoncito pérez poquito de nieve todo esto y tal pero como animador pero a mí siempre me ha gustado en paralelo investigar mucho yo siempre me ha gustado mucho modelar porque me relaja y me gusta no es como que no sé me da pereza ponerme con el barro y mancharme y tal y es el este que monta pero el modelar en 3d es como muy limpio entonces siempre me ha encantado modelar y hacer mis finitos con rig y tal y entonces eso lo llevado siempre durante toda durante toda mi carrera no investigar nuevos software nuevos programas entonces qué pasa que ya cuando he ido pasando por sitios por ejemplo en que tú me pasó era como que siempre que había hacer algo me gustaba investigar me iba a casa en casa me tiraba investigando para hacer cualquier cosa llegaba les decía esto mira david tío mira lo que he visto para hacer no sé qué tal pues sí porque bueno vamos a utilizarlo tal o hay que hacer esto con porque podemos renderizar esto que tal pues como tenemos poco tiempo vamos a probar el red si venga me lo llevo probamos tal no sé qué entonces es como que siempre me ha gustado que si el pelo que sienta que siempre un poco el buscar un poco de todo entonces es como que eso me ha ido llevando durante todos los proyectos que he ido teniendo hasta donde estoy ahora que es que en la figura que tengo un poco donde la empresa donde estoy aparte de que me tienen como un poco de especialista en la parte de animación pero hago un poco la figura de sí supervisor lo que desgraciadamente en las empresas españolas no está tan visto esa figura o sea no fuera así es como que fuera la figura del sí supervisor es una figura que en todas las empresas que ves la tienen y que no es el td que a veces se confunde son cosas diferentes claro un td pues sabe todo el tema de programación hacer tools todo esto pero el sí supervisor es más una persona que sabe de todos los departamentos no como para lo mejor dedicarse a hacer fx pero sabe que para montar la escena necesito un bdb que sale de houdini o sale de de cómo se llama al final controla todos los procesos exactamente lo suficiente para para eso poder llevar y esa está en una manera productiva y entonces es como que en que hay tú ya lo empecé a ver cuando estuve en core trabajando en la peli de momias fue como un poco él no lo hablaremos un poquito decir mejor mejor me mola mucho de esto no porque me acuerdo mucho además porque cuando tuve la entrevista con yo conocía ya de antes a pedro a pedro solís a galo a baby todos los conocía de antes de haber trabajado con ellos en el empiro y los estudios y y entonces hablando con ellos en la en la cuando entré yo pensaba cuando me fui de que tú pensaba que lo que quería era fíjate lo que te digo por eso al final lo que hablaba antes de que son cosas personales no de uno al final cuando te vas de un sitio no yo pensaba cuando me fui digo va lo que quiero es animar animar y animar en peli y tal y pues bueno no veía la opción en ese momento estos no entendieron perfectamente cuando hablé con ellos con los gemelos y con david aparte lo que os decía del tema de la familia y eso es un tema que además ahora desde hace un año y medio que tengo a mi niño el tema de conciliación y todo eso es algo que tengo y como muy grabado pero estando ahí entré con el tema de animación lo hablé con ellos a pedro le dije tío pero yo lo que quiero es animar y él me decía sí sí pero es la primera película que vamos a hacer en maya y tú sabes mucho y vienes de la gallina que la ha hecho con muy poco presupuesto y la habéis resuelto muy bien y tal bueno bueno si tenemos dudas ya te iremos preguntando y y es verdad que en core han sido muy como muy generosos y muy aceptan muy bien las 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 cosas que tú les dices o sea yo creo que esto a ver si podemos hacerlo así porque creo que va a ir mejor y tal o sea me sentí muy cómodo porque es verdad que las cosas que proponía y eso para mí es muy importante que te escuchen de entonces me fui metiendo y salía un problema con el pelo y me metí a trastear hasta que lo solucionábamos y ahora cómo hacemos el crowd pues a lo mejor podemos hacer una herramienta porque voy a hablar con 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 juan de a ver cómo podemos hacer la herramienta para qué tal y desarrollamos una herramienta tratar para hacer el crowd sin utilizar un software externo que fuera un miami o en ese momento fue cuando dije ostras me gusta porque cuando yo llegaba a los bailes de animación o de lanzar una secuencia me daba cuenta de que tenía como toda la peli en la cabeza y entonces sabía adelantarme y sabía decir vale aquí tenemos esto pero ojo que lo hemos hecho ya aquí entonces podemos tirar de esto que nos barra el tiempo y nos barra el problema o eres súper parecido a a diego bueno pero claro que me refiero a que hemos hablado anteriormente un poco también pues para que edu sepa un poco conozca a nivel profesional un poco que es ese sentido esa esa inquietud por investigar saber cómo solucionar algo aunque luego él esté en el departamento de riz pero intentando averiguar cómo llegar a ese punto o cómo dar un paso más y luego aprender de todo el mundo que creo que siempre importante en el puesto en el que estés simplemente trabajando en tu puesto creo que siempre en esta profesión o sea aparte de que está en constante tienes que estar en contra de aprendizaje porque va evolucionando es una profesión viva se va evolucionando la tecnología y por lo tanto tenemos que evolucionar con ella dentro de los equipos la gente tiene que aprender a aprender de sus compañeros y no 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 es competitividad no son no no es saber quién hace más no que chulo que has hecho quiero ver oye cómo lo has hecho es que te hace mejor que eso te hace mejor profesional y es que estaba hablando estaba hablando ahora de temas de crowd y cómo lo podemos hacer para los te juro que desconectado sé que ha dicho algo después pero te juro que no sé que estaba pensando en una escena que tenemos que hacer para un episodio dentro de muy poco y estaba pensando cómo hacerlo digo tengo que hacerlo y he dicho no 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 sí 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 tiene pinta de ser tiene pinta de ser como yo o sea tú estás probando cosas y no sale no sale bueno yo me voy a la cama a visitar y esto es como cuando cuando antes jugábamos a las aventuras conversacionales de las que ya no quedan desgraciadamente y aislan todos estos sí 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 alguna alguna suerte ibas a la cama porque te habías atascado con algo y estabas durmiendo y de repente hacías sí y te tenías que levantar a probarlo porque si no te levantabas a probarlo estabas toda la noche ahí dándole vueltas y a mí eso es ahora ya no me levanto tanto porque la edad tampoco y bueno ya me puedo pero es verdad que es como que siempre estoy con él con él con el run run si es una cosa que que saqué de de core que me gustó mucho que es el poder trabajar con todos los departamentos lo ha dicho antes bueno iba a decirle ti no sé si no hay problema yo hay una cosa que es que creo que es súper importante para que las producciones salgan bien y es que todos los departamentos cuenten con todos los departamentos igual y ya dentro del departamento cada persona o sea yo me encontrado muchas veces gente animador remodeladores y tal que están los proyectos para hacer su riddy y luego los egos los egos son muy malos claro exactamente entonces date cuenta que tú estás ahí que yo sé que tú tu modelo quieres que salga guay que tú rica quiere que salga guay que tú pero tú tienes un tiempo porque después de ti el tiempo que te comas lo va a tener de menos el que va después y ya no hablemos en el que las cosas vayan bien pues lo que hablaban que el modelado respete lo que viene de concept que la topología esté bien para lo que barry que el rige esté bien para lo que piensas toda esa comunicación que creo que es el papel por ejemplo del sigue supervisor no el estar en esas reuniones y adelantarse y ver el flujo de trabajo entre todos los departamentos y me flipa me encanta poder hacer eso y poder proponer y ver para que todo vaya bien y no y no haya problemas es algo que me mola mucho entonces porque creo que es muy importante lo que decías el trabajo en equipo al final es un equipo y las individualidades y los egos no valen para nada muy bien pues esa y esa era la pregunta de qué opinábamos del mockup y no sé cómo hemos llegado a esto es genial si quieres seguimos por el tema de la ya para que no se nos olvide no sé si ahora mismo tú estás currando con algo de ya está interesado investigando o intentando aplicar algo de día en tu trabajo pero sería interesante saber tu opinión sobre sobre el tema y yo reconozco y no tengo ningún problema que cuando salió al principio la ida y tal yo era de los que la chava la hoguera sabes tenía unas discusiones con él pero he terminado dándome cuenta y además en la empresa donde estoy apuestan mucho por el tema de de la idea de generativa la ya en cualquiera de sus de sus formas no ya están haciendo mucha inversión entonces he ido mirando me he ido informando porque es verdad que que ha tenido un boom y que ahora en todos los sitios lo estaréis viendo se está deshinchando un poquito el tema no sea como un boom no quiere decir que se vaya a ir porque está ahí y va a seguir pero es verdad que baja un poquito y el boom me refiero a que todos estamos hartos de ver cómo se ve harry potter en una 6 con de los 60 como se ve el señor señor de los anillos y se hubiese hecho en los años 70 80 todo el mundo haciendo lo mismo el mismo contenido las mismas imágenes los mismos vídeos claro todo igual vale la y hasta ahí ha venido para quedar claro pero ahora lo vamos a ver implementada dentro de lo que es lo que utilizamos habitualmente no para hacer avatares o cosas exactamente yo soy de los que piensa ahora siento decirlo que el que no se adapte se va a quedar atrás si se va a quedar atrás porque ya no estoy ya no estoy hablando de generar el contenido todo eso que habrá gente que lo hará porque habrá gente y ya lo hemos visto en la tele con algún anuncio anuncios de estos de poco presupuesto de yo que sé de barritas para no sé qué cosas de chichinabo por decirlo así que se ve que es una imagen generada con ida animada con cualquiera de estos software que te anima la imagen un poco tal y ya está pero ahora me da igual y habrá gente que se lo comerá y habrá gente que pagará lo poco que se quiera pagar para hacer para hacer eso ahora yo creo que la gente que piensa que tal y yo lo pensaba al principio que piensa que el mundo de la animación va no no va a desaparecer pero a ver que adaptarse porque es verdad que hay ciertas herramientas que están empezando a implementarse ya en programas como como maya como blender como cualquiera de los programas que es verdad que te agiliza mucho ciertas cosas y ciertos procesos desde hacer coger una imagen en 3d en maya hacer un render un render con el render normal de maya con un tipo film y desde ahí pasárselo a no es mi journey es bueno aún sobre tu propio modelo estamos difusión si es que sobre tu modelo que tú has hecho si te da opciones tú le pones pues este modelo está tata y te da opciones a subir a cuando había caído en esto cuando alguien al final eso por ejemplo es lo que hacíamos con pinteres la busca bajo referencia lo que pasa es pues es de una manera más optimizada con ya te digo con unos volúmenes que tú has modelado ya que puedes modelar una base de un personaje y sobre ese personaje te da ayudas para programar si va a sustituir a los programadores no pero el programador que no utilice a lo mejor la guía como una base para ayudarse para empezar a a lo mejor tarda más tiempo y con quién se va a quedar la empresa porque sea más productivo claro entonces está ahí ha venido para quedarse y va para levantarse y dejarlo claro a ver también os digo que yo estoy buscando mis alternativas profesionales por si acaso con cosas que sólo se pueden hacer a mano y luego si queréis os cuento un poco que tienen que ver con el 3d pero que al final los tienes que hacer a mano porque bueno porque el día de mañana pues yo que sé porque por la edad no me apetece ya seguir reciclando mirándome estos temas y tal porque me apetece hacer otra cosa que la gente pues pues siga valorando una cosa esa mano que es más física y tal que la gente pues a lo mejor tiene salida y bueno pues pues ya está pero pero luchar contra ella creo que es una batalla perdida sí ya os digo contenido que es lo que va a pasar pues que va a generar pero vamos a ver y entenderme con lo que voy a decir la ya va a generar mucho contenido de mierda sí 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 pero para eso ya está tiktok también también y nadie se queja y toca al final o cualquier tema de vídeos cortos es generar 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 contenido de cualquier tipo con o sin escrúpulos de lo sean para todo el mundo y te da igual la calidad que tenga está porque como es tan rápido ni siquiera ni siquiera vas a pensar es bueno no es bueno si no ya lo he visto ya lo he visto me da igual claro voy a seguir a la siguiente entonces bueno pues yo creo que va a generar más contenido todavía entonces bueno pues ahí estará en el tema de lo que queramos ver lo que queramos controlar en mi caso por ejemplo quien quiera que vea a lo mejor de un gif por ahí igual que quiero si lo habéis visto que es un niño mirando la tele y entra el padre y entonces el niño está aquí estos dibujos nuevos y son unos dibujos como generados por ya de este dibujo es nuevo y se le empieza a dar la vuelta y empieza a girar la cabeza como la niña y es como bueno pues ya está ahí lo que queramos seguir a mejorando cada vez será mejor y tal pero bueno siempre al final son algoritmos quiero decir y se basan en por ahora se basan en cosas que ya están hechas o sea que no se está inventando nada tan soy ahora ya también está trabajándose sobre lo que ellos mismos ya han aprendido de en general de lo que había y de todas las pruebas que se están haciendo con esa misma va aprendiendo sobre ella misma esa es la evolución natural también me parece lo de el tema de la guía oliver por ejemplo tiene una opinión que es que ya lo ha dicho varias veces y a mí me parece súper interesante y creo que es muy cierto va a dar oportunidad a ciertas personas que ahora mismo no saben o no pueden por ya sea por economía o porque directamente alguien que tiene una visión cinematográfica tal no sabe modelar no sabe dibujar no puede hacer concept o algo así con la guía le va a dar la oportunidad de contar su historia algo que tiene en mente pero que no puede gastarse dinero en contratar a un equipo para poder desarrollarlo pues con la guía sí que le da a lo mejor no tiene muchísima calidad pero bueno quizás es el punto en el que le ayuda a esa persona a desarrollar algo que tiene en su cabeza y un inicio y podemos encontrarnos muchas cosas muy interesante algo que tiene en su cabeza yo por ejemplo creo que es una buena herramienta para para directores no iba a decir iba a decir directores de arte pero directores de arte saben más y que pueden hacer un pero cuántas veces nos hemos encontrado con un director que te dice lo quiero más guay sí 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 vale pero más guay que es no porque te empieza a explicar y no es capaz de explicarte porque entonces pues si esa persona es capaz de controlar exactamente sin sentir vale sobre esto que me has hecho pues ahora está trata y es capaz de generar que una imagen claro tenga mucha calidad o no sea final da igual pero ya la idea la tiene ya la idea de aquí claro y decirte a ti esto es lo que quiero ahora me lo tuvo bien ahora me lo viera claro cuántas veces hemos trabajado es saberlo es saberlo implementarlo como herramienta de ayuda y no como un sustituto de una persona que al final no va a ser nunca lo mismo claro es que cuántas veces hemos trabajado yo me he tirado muchos años estuve trabajando con infra arquitectura el tema de trabajar para arquitectos es eso es yo tengo una idea que te cuento lo que sea te pone a trabajar y te puedes tirar tres cuatro días trabajando sobre la enseñar y de repente te dice no no esto no es lo que quiero esto es lo que me contaste todo lo que me dijiste y otra vez y volver y una y otra vez que es la interpretación bueno es típico de lo que yo te digo lo que tú escuchas en tu cabeza no se ve de la misma manera que yo que yo me lo imagino cada uno tiene una percepción de las cosas igual una manera pues eso de dar una imagen visual a una idea cuando quieres transmitir algo y no es una persona artística que no puede tomar algo que transmitirlo de otra forma entonces interesante yo parezco el hombre de los aquí pero es que yo me mandan mucho pero es el típico gif este del tío que está en el ordenador y el otro está detrás haciendo algo te lo iba a decir junto ahora digo no lo voy a lo que sea o el muro o el bate el bate el bate el típico del debate es lo mismo es ese rollo pero bueno ya os digo ahí está y bueno pues hay que ver la manera en la que podemos aprovecharla e implementarla en que es lo por ejemplo lo que estoy intentando hacer yo ahora a ver de qué manera me puede ayudar a potenciar pues las cosas que yo que yo quiero hacer ya sea en ahorrarme tiempo ciertas cosas o darme más abanico de opciones en que sean texturas o en opciones de lo que sea pues utilizarlo un poco para eso para un poquito de velocidad y perder perder menos tiempos ahí y ganarlo luego en hacer el producto final por decirlo así no muy bien muy bien bueno si quería preguntar un poco ha hablado antes de core de tu experiencia porque después de haber estado también trabajando en videojuegos empezar a hacer series en la peli de perez 2 y todo esto al final después de que estuviste en core estuviste trabajando tanto en momia como en tu favor de buffalo key no cuéntanos un poco la experiencia porque ahí ya es un equipo bueno una película con un presupuesto para ser no podemos decir que es un presupuesto tan bajo como otras producciones un presupuesto bueno para ser cine español cómo es trabajar en una peli así que es lo que te encontraste las diferencias con los proyectos que había tenido antes mira bueno en búfalo estuve ya estuve solo al principio en la parte de más de preproducción estuve como no me acuerdo como 67 meses en las que si tuve la tuve la suerte de estar en el desarrollo de los personajes principales pero en momia sí que estuve además estuve desde el principio de montar ver cómo iba el pai cómo se iba a hacer había una empresa que se encargaba de hacer un poco con la parte de td de herramientas de trabajo de gestión de planos de gestión de versiones todo ese tipo de cosas y un poco el también el contacto con ellos para ver cómo podíamos hacer pues lo típico no de automatizar procesos de exportar al envix de animación o el pelo para que luego se monte todo y funcione pues esas cosas maravillosas técnicas que nos gustaría que se solucionaran con un solo botón pero que no que no normalmente no pasa hay veces que sí pero otras no entonces fue ya te digo como comentaba antes fue fue un proceso muy bonito y fue donde a mí realmente me entró el gusanillo de de esta de esta posición no dentro de la producción como un poco de el sillo y supervisor no de entrar con una idea como entrar como como lead de animación con un equipo que lo tuve estuve supervisando y haciendo algunos planos también de animación pero me metía en todos los fregados que podía o sea siempre que veía que había algo o veíamos un plano cómo se puede solucionar esto pues es que he descubierto que está esto que se puede hacer como simulaciones de tal vamos a intentar ponerlo pues no vamos a hacer un test de pues es que estas partículas no funcionan bueno pues miramos este programa y tal e incluso hacer yo llegué a hacer algunos efectos también porque me me molaba y me apetecía y y fue muy chulo la verdad es que guardo un recuerdo también muy bueno yo intento sacar de todos los sitios pero siempre lo bueno ya os digo normalmente cuando me voy de los sitios suele ser por eso por otros motivos no no suele haber un mal rollo ni un tal pero bueno hay veces que tienes una incertidumbre lo hablas con la empresa la empresa no te lo puede dar en ese momento y bueno pues decides o deciden marcharte ya está pero pero bueno ya os digo fue una una experiencia muy muy chula además un equipo muy grande es decir o pero ciento y pico personas en su auge máximo y dándolo dándolo todo todos los departamentos y y bueno a tope y ya os digo y darle las gracias a bueno tanto a pedro david galo y jaime que son que son cuatro de los cinco socios que son los que yo conocía de piro por por la oportunidad de haber estado allí con ellos y de disfrutarla a tope bueno pues yo ahora voy a preguntarte de todos los proyectos en los que ha estado trabajando de cuál te sientes más orgulloso o guardas un mejor recuerdo por por el motivo que sea no tiene que por lo que sea que que te ha quedado ahí en el corazoncito y es que es que es complicado es complicado eh o sea si yo me paro a pensar solo en el proyecto de uva pues yo que sé cualquier cinemática cualquier porque son como muy espectaculares ahora yo quizá me quedaría me quedaría con dos y ya os lo comentaba me quedaría por ejemplo con con turleca por el reto que fue el con el presupuesto que teníamos sacarlo y por y por la gente por el equipo ya no solo por los gemelos y por la cruz sino por todo el equipo de de todo de animación de ser dressing de toda la gente que tuvimos aquí de las cosas que hicimos allí que se dejaron la piel porque eran tiempo teníamos tiempo muy apretados intentábamos hacer todas las notas que podíamos llegar a un momento que tenía que poner un límite porque claro no no había había que ir acabando había que ir haciendo pero la gente muchas veces se quedaba allí a terminar planos que ya los teníamos que echar de allí porque era como pero bueno chicos ya vete a tu alejandro allí en su ordenador y tal pero guardo muy buen recuerdo por por eso no por 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 ese 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 punto no de de sacarlo y tal y guardo muy buen recuerdo también de de core de de momias por por eso que os digo porque me dio la oportunidad de de ver de ver de ver que me que me gusta mucho este desarrollarte o este exactamente el el poder ayudar en en todo no el tener esa visión ayudar a todos los departamentos a que a que enganchen a ver este problema como lo puedo solucionar aquí como puedo hacer tal y además aprendí mucho también se aprende mucho de muchas cosas por el hecho de pegarme pues soy muy cabezón de pegarme 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 hasta hasta sacarlo entonces guardo muy buen recuerdo también de ahí guardo muy buen recuerdo de todos los proyectos todos todo tiene algo pero quizá esos dos son un poco más pues ya te digo puedo decirte no pues pues está en cinemática de algo sería más por el rollo de guau porque a veces el simple rollo de que de que mola y eso no es tan tan personal sabes a veces guardas recuerdos de algo y no tienes ni necesariamente tiene que ser por el proyecto en sí sino por eso porque el periodo que has pasado trabajando con las personas la gente de la que te rodeas lo que aprendes y además descubres de ti mismo te llevar a a guardar ese recuerdo de ese proyecto quería relacionar aparte de esta pregunta quería quería también preguntarte ¿hay algún proyecto que hayas rechazado y de que ahora te arrepientas? decir ¡ay! lo tenía que haber dicho una vez que él ya ha salido o hay eso y de la opinión previamente de decir que al final todo pasa en la vida y te va poniendo donde tienes que donde tienes que estar pero hay veces te puedes decir ¡ay! pues me hubiese gustado haberlo hecho y dije que no pues porque hay circunstancias o no decir no decir que a ver esto va a sonar muy a lo típico que dice todo el mundo ¿no? no pues ya todas las cosas pasan porque tal y yo creo que es así o sea al final cuando tú decides algo y tal pero es verdad que que cuando me fui de core eh me fui con una sensación agridulce porque por un lado eh eh sabía o pensaba o o o bueno tenía la sensación de que lo que yo quería profesionalmente no lo iba a poder tener allí pero me daba mucha rabia salir de ese proyecto porque me parecía un proyecto precioso entonces fue como una como una sensación eh agridulce o sea me me costó me costó tomarla eh y yo creo que que eso porque el resto de cosas os digo yo soy muy apretón reventón o sea yo a mí me untan la nariz con un proyectito y yo en los fríos sobre todo es que me cuesta mucho decir que no ¿sabes? salvo que ahora ya vuelvo a lo mismo ahora ya con mi hijo eh ya con mi hijo es es más o sea piensan otras cosas tienes otras cosas claro antes a lo mejor lo hacías también por más tema económico decías bueno pues económicamente me viene me renta y tal pero es verdad que ahora eh obviamente el tema económico está pero me tiene que interesar porque ya sí mi jornada de trabajo y yo para hacer luego el freelance pues me tengo que tirar o por la noche hasta la hora que sea sí intento hacerlo sobre todo cuando no está él es decir yo hago mi jornada claro estoy con mi mujer con él eh disfruto lo que lo que puedo y luego me pongo por la noche a hacer entonces vuelvo a lo mismo antes podía más ahora la edad empieza ya un poco pero como me pongan un proyecto por delante que diga uff es que es que esto es de Netflix o esto es de ay me cuesta decir que no me cuesta decir que no digo se ríe digo se ríe pero porque es que es exactamente igual igual pues eso a veces nos meten en volados que digo yo ay dios mío cómo vas a encajar todo esto sí madre mía sí sí pues pues eso ya os digo un poco pues quizá ese no en el de Buffalo Kids porque pues lo vi lo vi gestar participé un poco al principio sobre todo eso ya os digo en los personajes dejé algunas cositas ahí eh técnicas que luego han sé que han utilizado y y pues eso es como la sensación agridulce decir joder me hubiera gustado quedarme pero era como necesito esto y en este momento pues pues parece que aquí no lo puedo no lo puedo encontrar entonces yo creo que si me hubiera quedado eh al final eh si no estás a gusto te termina afectando y si te afecta a ti afecta a la producción y yo tampoco quería que afectara a la producción entonces eh lo hice también un poco decir uff es que si sé que esto no lo voy a tener y me tengo que tirar aquí eh por mucho que me guste el proyecto tan este tiempo trabajando yo sé que lo mismo al final mentalmente voy a estar pensando en necesito esto quiero esto y tal y y y voy a terminar perjudicando pues mira pues tampoco quiero perjudicar ni producción a la producción ni nada entonces pero fue un poco una sensación eh agridulce sí sí vale eh bueno te quería preguntar un poco también aunque has dicho antes que no te basas tampoco en uso un software o o tengo que usar otro o este es mejor que tal y de cual no eres típico talibán de soy super fanboy de algo pero eh no sé si ha utilizado Blender pues me gustaría un poco saber tu opinión como has estado encima trabajando en bastantes estudios eh en los últimos años también si cuál es tu opinión sobre ese software qué es lo que ha oído también en otro sitio que ha estado trabajando te lo voy a te lo voy a resumir en una frase eh vosotros me podéis dar unas clasescitas de Blender yo mira terminamos la charla a las siete y media y a las jajaja claro que sí por supuesto vamos faltaría más yo eh me parece un software eh super potente eh yo he intentado meterme lo que pasa es que por tiempo eh no es más lo tengo instalado eh lo que pasa es que más por tiempo que por otra cosa eh no he podido darle todo lo que me me gustaría yo es verdad que la el 95% de las cosas las hago con Maya trabajo con Maya es verdad que a día de hoy todas las producciones eh que me contactan también o sea en el trabajo tanto tema freelance eh eh son creo que una vez me dijeron tema de Blender pero por ahora pues todo es Maya es verdad que es un que es un software que me parece ya te digo muy potente muy potente y que me gustaría meterme a a verlo pero yo no sé si es que no encuentro el el cómo cómo entrar porque claro yo sé o sea yo sé 3D quiero decir más fácil pero a mí me pones, pero a mí me pones el donus ese de ahí el medio tío y ya me vuelvo loco el puntero te vuelves loco el puntero ese el cursor 3D ¡Ah! mira 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 pero si es que si ¡Levanta un poquito la mano! levanta un poquito la mano si lo tienes ahí si es que te estás ya buscándolo me quiero me quiero meter con ello pero es eso, necesito ver cuál es la manera que me entre mejor que no pueda verme tutoriales y tal, porque es que sé que va a ser un poco me parece un software es más, estoy metido en muchos de estos de o de Instagram, que te salen gente que te pone addons y cosas y tal, y cada vez que digo la cantidad de cosas en Blender la comunidad es la bomba es la bomba al final, por ejemplo, Diego ya lleva él empezó con 3D Studio pero cuando conoció Blender que se pasó a Blender ya son casi 20 años trabajando bueno, casi 20 años 16 años pero 16 16, 17 años trabajando con Blender sí, sí, sí claro, pero a ver, está claro que al final el software como hemos dicho antes es un poco lo de menos es como te adapte lo que necesites yo cuando trabajaba en Info Arquitectura pues evidentemente lo que tiraba en ese momento era 3D Studio porque tiraba de librería tiraba de Evermotion tiraba de de Vray y era lo que lo que necesitaba luego por ejemplo otra época para animación así XI era lo que los proyectos te ibas adaptando que lo que pasa es que Blender pues por suerte con todo lo que nosotros hemos estado trabajando lo hemos adaptado muy bien y se nos ha convertido en la herramienta en esta herramienta de uso vamos no hay proyecto ahora mismo que no lo usemos porque es más trabajamos por ejemplo en una para una peli imagen real que estuvimos hablando cuando nos contactaron y en la entrevista claro me parece que no sé si era 3D Studio Maya no me acuerdo Maya ella trabajaba normalmente en Maya dice nosotros trabajamos en Blender pero no habría ningún problema a la hora de y al principio estuvieron ahí un poquito tal vez reaccion por el por el porque era para una empresa de compo y de postproducción y tal para una peli y para los los VX vamos los efectos y al final confiaron en nosotros y salió y dijeron claro pero al final que le ha resultado con el tema de no conocemos no aquí cuando se hace algo se hace en Maya claro el salto pero es lo que te digo que más que nada es un poco depende de las necesidades del cliente antes también en la época una de las cosas que te hacían cuando te ofrecían un proyecto te ofrecían te decían tiene que estar hecho en tal software ahora ya más sí que no sé cuánto tiempo hace ya que a nosotros no nos llega un proyecto que nos dicen que tiene que estar con un software sino quieren el producto te piden el producto no te van a decir que esté hecho con esta herramienta sino que le da igual que lo hagas en Maya en Modo en 3D Studios que esté renderizado en Unreal o en Arnold mientras que consiga el resultado que necesitas que ellos necesitan les da igual entonces eso está guay y lo dicho ahora ya que estamos en contacto yo por mi parte me comprometo a enseñarte lo que necesites de Blender dentro de lo que esté en mis posibilidades cuenta conmigo muy bien pues no sé tampoco el tiempo del que dispone porque con todo por estar hablando por estar hablando tenemos aquí vamos para rato vale pues yo te iba a hacer otra preguntita que era el tema de en qué área en principio te sentía más a gusto pero ya me has dicho que estábamos hablando de animación y ahora de 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 ay soy de Supervisor vale pero sí que me gustaría hablar del tema de la animación en sí qué tipo de animación es la que a ti realmente te te gusta no es tanto la que hayas trabajado sino qué tipo de te gusta más la animación más más cartoon más más naturalista cuál es la que te mueve a ti la que te gustaría si tuviese que hacer un proyecto personal me gusta que me haga esa pregunta no a mí yo soy más de a mí me gusta más la animación cartoon reconozco que cuando tengo algún proyecto o alguna cosa de de animación más realista me mola y es un y es un reto o sea además que el rollo del tema de animación es que te puede venir cada vez un proyecto que yo con los años que llevo trabajando en animación y creo que es una cosa que es que es que es buena que sea así me cago la pata abajo o sea cada vez que es algo nuevo que no he animado desde ahora toca un pez y ahora toca un dragón y ahora toca un un no sé qué y ahora cuadrúpedo y ahora un monstruo y ahora un tal es como de que sí que al final es aplicar los mismos conocimientos más o menos y tal sí pero de primera claro de primera es como un uff pero a mí gustarme me gusta más el cartoon no el cartoon exagerado o sea no irme a que me gusta ver las películas pero bueno no irme a Hotel Transilvania o ¿cómo se llama? la de grú o todas estas que me gustan las películas pero para verlas una vez porque me entra como un poquito de ansiedad ¿sabes? ah todo moviendo todo súper loco y tal me gusta más un poquito más pausado pues a lo mejor más tipo Pixar o es como una rollo pero tiene muchas dinámicas realísticas realistas muchas físicas mucho que está que está muy bueno sí pero rollo entonces la la última de la Tortuga Ninja te volverá loquísimo no que te guste no que te guste digo que viéndola es como pero no está más no pero es como cuando por ejemplo vi el trailer de la primera de Spiderman de Spider-Man que vi el trailer y dije uff no sé yo esto mucha luz mucha edad y me flipa o sea me flipa el rollo de a doces y todo eso que al principio lo veía y era como de uff como será esto y como tal me flipa es más el tema de yo por ejemplo en las Tortugas Ninja no veo tanto veo mucho Smith Frame veo mucho dibujado tipo Dispensi y todo eso que a mí eso me mola pero Hotel Transilvania es como mucha toda esa distorsión y todo demasiado muy texaver y ya demasiado rompiendo ya te digo las veo me pueden entretener si me gusta la película me puede entretener y tal pero no es el el estilo de animación que yo a lo mejor elegiría para hacer un proyecto por ejemplo ¿sabes? así que eso es un poco hablando de esto o sea me ha venido a la cabeza una idea desde el primer podcast de Oliver que me gustaría trasladar aquí para saber tu opinión hablando con él él nos comentaba porque siempre a veces es un poco como cuando empiezas a trabajar esto el sueño es Pixar Disney y tal trabajar así y él nos decía esto lo sabes al principio pero conforme pasan los años te das cuenta de que por lo menos él se dio cuenta de que en realidad ahora no le gustaría trabajar en un proyecto así porque prefiero hacer estar involucrado en más en más trabajo en proyectos hacer más cantidad de trabajo en un proyecto que de pronto duerme en una en un proyecto en el que solo he hecho un plano que para él he estado a lo mejor un mes o dos meses trabajando pero solo he hecho un plano y entonces un poco pues saber tu opinión acerca de eso o sea realmente sería para ti podría ser un sueño hacer algo así aunque tu aportación sea menor imagino que por lo que ya nos has estado contando a lo mejor no o pues eso estar hacer más cantidad de trabajo en el proyecto yo creo que no no es ahora mi sueño pero por otros motivos o sea yo el hecho de de hacer solo un plan o tal no no es algo que me condicione porque es más yo hay hay freelance que he hecho o que me entran que son para hacer un planito o hay otros que son que son más o es trabajar en una secuencia entera pero y no por eso digo que no sabes no me es lo mismo que hemos hablado antes o sea ese plano hace falta igual si solo hago uno vale pero si no lo hago yo ¿quién lo hace? ¿sabes? alguien encontrará pero quiero decir que cuando eres joven te decimos uy si trabajar en una película eso es otra o quitar mérito pues igual me da igual Pixar el caso es meterte en proyectos y hacer aunque sean más pequeñitos aunque pero has dado has dado en el clavo o sea cuando eres joven te quieres comer el mundo es así y aparte de que te quieras comer el mundo o sea tu apreciación de la realidad es completamente distinta o sea te da igual todo o sea te vas donde sea y tal yo me fui yo a Eurocom me fui a Inglaterra y estuve viviendo casi dos años allí y y claro que pensabas en tal pero es verdad que que una vez habiendo probado el porque antes no existía el teletrabajo entonces una vez probado el vivir fuera volver aquí ya estás otra vez cerca de la familia ya sabes lo que es estar lejos ya te vas haciendo un poco más mayor se te van quitando las ganas ya tienes pareja tal y ahora ya ni os cuento vuelvo al mismo tema de antes ahora tengo mi hijo y y no lo cambio o sea yo ahora no hay nada más lejos de mi mente que que ponerme ni siquiera de mi casa si puedo si puedo trabajar desde casa mejor todavía o sea para mí eso es ahora lo lo principal entonces bueno que en su momento a lo mejor me hubiera flipado te digo que no te miento por supuesto que me hubiera encantado y me hubiera yo que sé haberme ido y tal y haber trabajado y bueno sí pero ahora mismo ni se me pasa por la cabeza pero tengo que decir una cosa y esto lo voy a decir porque me apetece decirlo en el último aunque no puedo hablar de él en el último proyecto que he trabajado en Accenture en la empresa donde estoy mi supervisor bueno el director de proyecto es un tío que ha estado currando no sé si 10 o 12 años en Disney y yo he estado trabajando codo con codo en él en un proyecto del cual no puedo decir absolutamente nada pero en el que me he encargado de toda la parte de animación tanto de definir estilo bueno que bueno toda esa parte guay y cuando acabó el proyecto he hablado con él y le he pedido feedback y me ha dicho que después de haber trabajado 10 años en Disney se ha encontrado con una persona que tiene perfectamente el nivel de cualquiera de las personas con las que ha trabajado allí y para mí eso ha sido como ya está ya vale ya no necesito más a mí no me hace falta ya ya puedo chapar me voy a currar a barrer las calles ya me da igual sabes que va a ser la frase con la que vamos a hacer un clic nada más para hacer la promoción de la charla y con esto quiero decir porque yo cuando he sido es que quiero llegar a un punto puede sonar muy así pero tal cuando yo he sido lead y he tenido gente a mi cargo ser lead es mucho más que corregir el modelo corregir la animación o sea ser lead de una persona o llevar un equipo conlleva preocuparte por el equipo conlleva saber que si no te están entregando algo qué le puede estar pasando preguntar si te lo quiere contar bien si no pero bueno por lo menos implicarte igual que es muy fácil decir todas las cosas que se hacen mal cuesta muy poquito decirle a la gente las cosas que hace bien entonces yo he de reconocer que además llega un momento y a ti Diego te tiene que pasar y no me mientas te tiene que pasar llega un momento que cuando llevas muchos años trabajando en esto y y no te lo has encontrado te lo has encontrado pocas veces más que el reconocimiento más que más que el que te paguen el dinero más que tal buscan muchas veces que alguien te diga en un momento determinado oye tío gracias por estar en este proyecto porque porque estar aquí tío ha sido un punto guay porque has ayudado para esto porque tal y muchas veces ese simple gesto dice te hace además como como dar mal decir hostia que guay tío pues para el siguiente verás vas a flipar ¿sabes? muchas veces cuesta muy poco y hay muchas veces que mucha gente no lo dice pero dice no, no hombre pero lo pienso bueno coño pues dilo tío como el de mamá te quiero ¿no? sí, sí, sí hombre que ya sabes que te quiero hostia tío pero cuesta muy poquito decirlo hay muchas veces que a los grupos a los equipos a la gente cuesta muy poco reconocerles y decirles ciertas cosas entonces joder a mí que este tío cuando yo le porque podía haber dicho me dijera eso pues hostia para mí y yo y yo no lo considero ¿vale? o sea yo por mucho yo no lo considero así ¿por qué? ¿por qué no? pero bueno si pero te decirlo y dice hostia vale pues aunque sea la mitad de la mitad de lo que has dicho ya a mí ya me vale ¿sabes? entonces por favor si hay leads escuchando y tal por favor cuidar de vuestros equipos por favor cuidar de vuestros que no son que no son minions solo ahí y tal no sé qué que son personas venga cuidemos un poco a la gente sí, sí, sí mira lo hablábamos mucho en el podcast justo anterior a este que hablábamos con Ruth Herrera de que se produce el manager en Bewater la importancia del punto ya no solo de tener la característica de empatía sino ese punto psicológico para cuando estás coordinando equipos estás ahí o liderando departamentos o demás ese punto de empatía para saber cuando detectar problemas saber cuando la gente llevarte tú tal vez también muchas veces el estrés para que no lo soporten ellos es que yo yo no sé si vosotros lo 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 sufristeis pero yo esto ya o sea ya lo traigo de antes pero para mí pandemia fue un o sea un vuelta a la cabeza o sea nosotros en nuestro sector creo que fuimos de los pocos afortunados que pudimos casi todos seguir trabajando o sea nosotros nos pilló creo que fue tres o cuatro meses de empezar momias de un día para otro yo me acuerdo de hostia tenemos que probar esto tal sí sí yo me pillo el ordenador me lo llevo a mi casa probamos si funciona el vpn para ver tal no sé qué o sea es que fue de un día para otro sí 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 y sacamos la peli sí 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 pero pero lo más de esto es que mucha gente lo pasó mal sí 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 gente con yo qué sé familiares situaciones es que estoy aquí en Guadalajara pero me dejo el piso porque para estar pagando aquí me voy y tal pero la situación que tengo ahí y tío yo me siento afortunado porque yo no lo pasé mal o sea yo estuve ahí encerrado me di al trabajo que creo que a muchos nos pasó de currar más de lo que tal y a las miniaturas a pintar y y yo cada vez que veía que pasaba tal yo siempre intentaba preguntar y cuidar intentar hacer todas las reuniones que podía para vernos la cara para vernos la gente para para ver qué podía pasar si necesitaban si no oye que me encuentro tal ya está tranquilo la siguiente asignación ponemos planos más sencillitos tómatelo con calma y y creo que es súper importante y ya os digo lo traigo de antes ahí pues ya como llevarlo a la máxima potencia y me parece o sea el punto humano del trabajo creo que no hay que que no hay que perderlo porque si no si no si perdemos el punto humano entonces la IA sí que nos come sí ya entonces ya ni nosotros o sea nosotros por ejemplo como como empresa somos una empresa que siempre ha trabajado online es decir nosotros siempre la la escuela es online los cursos son online con videotutoriales y clases en directo a distancia y luego la producción todo el mundo con el que hemos trabajado ya digo desde con Pixelodium los ocho años que llevamos los hemos trabajado a distancia con empresas de de todas partes nunca hemos tenido ningún problema y creo que eso nos ha ayudado por ejemplo a cuando hemos tenido que trabajar a partir de de la pandemia donde el teletrabajo ha aumentado a generar a poder ayudar a generar equipo cuando no estás en equipo no estás en persona nosotros teníamos la ventaja por la experiencia que nosotros tenemos ya digo nosotros estamos aquí en Zoom tenemos como una especie de estudio virtual hay veces que no necesitamos estar hablando pero estamos ocho personas aquí metidas en silencio cada uno haciendo lo suyo cuando alguien necesita hablar comentar preguntar tiene apoyo porque estamos de departamentos variados tenemos momentos de risa momentos de reuniones momentos de y es una una forma además de apoyo de gente que a lo mejor no gracias a Dios ha conseguido trabajo gracias a que puede teletrabajar pero a lo mejor no se puede desplazar que eso también ha abierto muchas posibilidades oportunidades dentro de esta industria porque al final dentro de esta industria terminó un proyecto y a lo mejor el siguiente en el que te contratan es otra ciudad ahora te permite poder estabilizar temas en un sitio gracias al teletrabajo y gracias a Dios las empresas y los estudios cada vez pues tienes la mente más abierta en eso en que se puede trabajar se puede producir y se llega a buen término trabajando así y luego pues eso que puede que hay gente que a lo mejor se pueda sentir un poco más sola que sepa que se puede hacer amigos pues como nosotros con Alejandro ya somos hiper amigos o sea es que llevamos meses y meses y meses que pasamos ocho horas al día con él total todo el rato viéndonos en Zoom comentando hablando y con él se han ido sumando después más gente que ya decimos que es el estudio de Keytune Virtual sí, sí, sí tal cual claro esa parte y al final y es eso no eres menos productivo ni nada de eso todo lo contrario creo que a veces el hecho de que además estamos desde diferentes departamentos metidos nos ayuda muy rápido a solucionar cualquier duda claro eso muchas veces lo que lo que estábamos hablando antes de la comunicación y de saber que todos tengan un poquito de información o que sepan más o menos cómo controlar o cómo funciona el resto de departamentos eso es súper importante y el estar hablando tener una duda y vale estás en tu casa pero bueno al estar conectado en realidad es rápido es te pregunto mira esto estas cachas no han salido o este plano porque el fallo de récord que hay por aquí o por allá o lo que sea y para nosotros la evolución esa que estabas diciendo lo que pasó con la pandemia a mí a veces me duele decirlo y pensarlo porque veo que mucha gente fue joder es que fue lo que pasó vale no hagamos no voy a profundizar en eso pero para nosotros habría unas posibilidades a nosotros fue un cambio tremendo fue más afortunados en cómo lo pudimos claro estábamos veníamos ya muy acostumbrados a trabajar online por lo tanto no nos costó tampoco nos costó sobrellevarlo porque aparte estamos muy caseros ya estábamos acostumbrados a que nuestro trabajo era estar desde casa claro y el aumento de trabajo por suerte en la producción es que fue de un 400% de la noche a la mañana de tener que estar rechazando trabajo cuando antes te costaba encontrar uno cada dos o tres meses de trabajo de freelance entonces fue pero bueno para nosotros eso es que no sé ni siquiera por qué al final ha venido todo esto pero que sí el tema del trabajo remoto y a la compañería a eso cierto 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 se me ha ido la cabeza pensando hay otra cosa la metodología al final da igual la metodología de trabajo esas cualidades creo que tanto en producción como los leads de equipo da igual también cualquier miembro de cualquier equipo creo que al trabajar en equipo son cualidades imprescindibles porque tu compañero lo hablábamos con Ruth igual tú como animador de pronto tienes una semana regulinchi y tu cuota no es tan buena no es la que debería de ser y tienes un compañero que dice no pasa nada porque yo estoy guay y he hecho un poco más y no pasa nada y eso y por mí mañana por ti e incluso si un compañero se atranca lo que sea tienes a otro mira pues esto yo lo solucionaría así y es lo importante y lo bonito de trabajar en equipo en realidad se me ha ido la cabeza porque no puedo dejar de mirar tu cindiana john y tú es que hay mucha cosita muy 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 interesante ese look ahí y solo se ve eso de ahí pero sí tenemos información tenemos información edu de cosita y bueno ya pues mira pues te quería preguntar sobre eso tus gustos tus aficiones fuera de lo que de lo que es el tema de la animación fuera del trabajo cuéntanos un poco sobre esa afición tuya de hosto y demás pues sí yo soy como denomina un amiguete mío un Xavi un coleccionista un coleccionista de pandemia ¿vale? la pandemia fue muy mala para ciertas cosas y te da para mirar mucho internet y decir uy qué de cositas puedo pedir y y comprar entonces fue un poco a partir o sea ya me gustaba de antes pero a partir de ahí fue un poco el boom y es verdad me gusta mucho el coleccionismo de son figuras de un sexto y si esto cuando lo oiga mi mujer que siempre dice lo mismo dice claro claro anda que el margen es corto yo antes compraba un poco de todo ¿vale? compraba vengadores compraba de todo pero me me he reducido a veréis el margen pequeño ¿vale? Star Wars que ya solo Star Wars ya por sí solo tal y películas de los 80 y los 90 nada son tres cosas Star Wars películas 80 de los 90 son tres cosas joder yo estoy contigo Edu estoy contigo estoy contigo pero como decía la pobre niña aquella de pandemia peor eso que morís quiero decir yo no lo que he ido haciendo es he ido vendiendo figuras que tenía pues eso que compraba muy por por apretón reventón de vengadores de cosas que tal pues las he ido vendiendo he ido comprando de de otras y sobre todo eso de Star Wars de estoy intentando coger sobre todo de la trilogía original es más tengo aquí que voy a intentar que no me la va a querer comprar nadie tengo al lo diré a Rey y al malo este ¿cómo se llama? a Kylo Ren Kylo Ren que ahora estoy pensando igual que lo veis ahí en hacer como escenas ¿no? los dioramas y ahora mismo solo tengo como una imagen de fondo pero y ahí es donde voy y estoy haciendo pues con el tema del 3D con la impresora 3D y todo eso hacer la escenografía y de todo lo que nos comentaban ¿no? en cuanto a alternativas de claro no bueno eso eso es más para más personal más personal más para mí pero para hacer escenas y tal y pues esas por ejemplo pues no me dicen nada las voy a entonces estoy intentando cerrar un poco el el círculo porque es verdad que es un que es un hobby caro y bueno porque lo que te gusta realmente son las las figuras de de 1.6 pero las que son directamente articuladas sí y son las que me las que me despiertan a mí algo ¿sabes? o sea es como yo cuando veo mi conexión necesito ver pues eso cosas que me recuerdan pues a mi infancia las películas que me gustan y tal y entonces por eso voy acotando y voy deshaciéndome de lo que no de lo que veo que no pues tengo pues eso Regreso al Futuro Jóvenes Ocultos pues eso Star Wars tengo Terminator tengo sí 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 Batman pero Batman del 89 sí la de la de Tim Burton y y voy haciendo eso entonces a la parte que voy que digo que que estoy pasándome el tema del 3D es que hay ciertas figuras que o no las sacan yo creo que las sacarán porque se han dado cuenta que hay un nicho que ahora los que tenemos entre 40 y 50 tenemos ahora un poder adquisitivo y están sacando todas las figuritas que nos hubiéramos querido comprar de pequeños que no teníamos dinero que han descubierto ahí el nicho y nos están inflando entonces es un el kit del dinero ¿sabes? sí 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 entonces lo que me apetece lo que estoy haciendo es hacerme yo lo que se llama customs he descubierto entonces como siempre me ha gustado modelar pues me he metido a pues me estoy haciendo ahora por ejemplo una cabeza de slot de los Goonies por ejemplo que no hay una figura de Goonies por ahí me estoy haciendo un Clark Kent por ejemplo para hacerme un Superman y bueno pues las hago para imprimirlas tengo un amiguete que pinta que es un que es una máquina también para hacerlas y me he metido también a hacerme sables láser que los sables que vienen con las figuras son un poco bien tienen un LED y es un trozo de plástico pues me he metido a hacerlos con 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 tiras de LED del diseño y tal y ahí tengo por ahí en Instagram hay gente que me está preguntando que si los voy a vender y todo entonces por eso os digo que eso esa parte que ha venido a partir de tal es la que estoy diciendo hombre pues yo los hago para mí pero una vez que tenga todo planificado si alguien me dice y puedo ir buscando un este lo que no voy a hacer es ni cabeza por encargo ni no voy a hacerlo que luego a la gente le gusta pues como ya está hecho claro pues hago copias las sí 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 bueno pues es un es un poco es un hobby que me gusta genial pero lo que te gusta en realidad son las custom con articulada lo que es el cuerpo sí que la base tengo alguna resina alguna escultura también que no se mueve pero sí son todas son todas articuladas sí sí y luego no sé si lo tengo conectado pero Alexa enciende los sables vale es que me flipas no sé Edu no sé no sé por qué has tardado tanto en hacer eso teníamos que haber empezado el podcast con esto y nos despedimos ya más que pensar que si hubieses coincidido en Kate ambos hubiese sido una bomba ese armario que hay ahí retroalimentado ahí totalmente ese armario que tiene ahí detrás Diego ahí están las impresoras aquí sí pero como no hay tiempo pero sí hay tantas tantas cosas que que estás contando ahora que que me encantaría a mí también estar contigo ahí haciendo es que el tema de las custom y y el tema de de la escultura de 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 las 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 todas estas a mí es que me vuelve loquísimo y me vuelve loquísimo tengo un proyecto y Leticia lo sabe un proyecto de de hacer un personaje bueno algún día lo lo haré tamaño pues a uno o tres o algo así eh pero brutal y y es que lo tengo en mi mente y al final es más el otro día estábamos hablando ahora como estamos con la con Kate estamos haciendo la serie de 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 Super Team estamos hablando del tema de las figuras que no que nos molan y tal y que nos gustaría hacernos y es por ejemplo que estaba enseñando de uno de los proyectos que que teníamos de baloncetos igual que lo imprimimos lo lo pinté y tal y a mí me molaría coger de la serie que estamos haciendo e imprimirla así a ese tamaño como mínimo y llenármelo todo con el proyecto que estamos haciendo ese de Super Team que tenemos son setenta y tantos personajes pues es brutal hace meteorama guapísimo de proyectos por ahí por ejemplo mira tengo el 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 cogerilo de que guapo que guapo que guapo tengo casi tengo que pintar los ojos pero esto es de una public también que hice con con Glassworks que también me la me gustaba mucho el personaje que bonito es súper bonito todo eso es una cosa que a nosotros como que nos gusta hay algunos proyectos todavía que nos ha quedado ahí que no hemos podido sacar pero nos gusta como los proyectos en los que trabajamos imprimir algo claro que nos sirva de de eso como es como ese recuerdo de que lo ves y te trae pues los recuerdos de ese periodo en el que has estado trabajando en eso pero sí que nos quedan por ahí algunos impresos no sé si os habrá hablado los gemelos y David tengo aquí que esto está ahí que es una pena que es esto de este proyecto no digo sí 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 porque que yo todavía tengo fíjate todavía tengo esperanzas de que en algún momento pudiera salir porque la verdad es que le pusimos mucha ilusión hicimos el el trailer y todo y bueno será un proyecto muy chulo que al final se quedó ahí es muy complicado que salgan pero bueno pues llevamos varios días hablando sobre ese proyecto no te digo nada que vaya a salir ni nada de eso ¿vale? porque pero sí que ha dado la casualidad que llevamos varios días que se ha hablado hay alguien que está haciendo algo por su cuenta y tiene una pinta que si lo hubiese te mueres te mueres y no digo más porque tampoco pero sí sí eso es un proyecto que que sí que además que quedate con muchas ganas en general y bueno algún día quién sabe hay tiempo si tiene que ser si tiene que ser se da si muy bien chicos pues si queréis conforme ya porque ya llevamos casi dos horitas ahora menos quince minutos si os parece vamos a ir haciendo la última preguntita porque tampoco te queremos tener aquí mucho más más ratito y tenemos una pregunta que siempre la hacemos que es la tenemos varias varias preguntas que siempre hacemos varias pues si quieres tú Leticia hazte la primera no me pregunteis lo del broncano que a mí me da mucha vergüenza no no de cuánto dinero ganas esa la teníamos pendiente una de las con las que ya empezamos a ir terminando el podcast siempre es que si nos puedes contar alguna anécdota y los gemelos añadieron que estaría interesante reformularla en anécdota o ruina graciosa por esto de la ruina que te haya bueno que puedas contarnos sobre qué te haya pasado en algún momento en alguna producción en algún trabajo pues a ver anécdotas lo que son anécdotas graciosas y todo eso todo lo de Keitun pero ya ha contado Alejandro lo de los de Cibelio ya han contado esto lo del bancón no sé o sea allí muchas pero que antes me he quedado con el tema o sea una anécdota o un dato curioso es lo que os comentaba cuando estuve currando en Eurocom en esta empresa en Inglaterra estuve en un proyecto o estuvo estuvo trabajando en un proyecto por encargo de Sony y se estuvo trabajando un montón de tiempo en ese proyecto incluso dentro del proyecto había me escanearon había un personaje que era yo así gordote y tal y estuvo trabajando mucho tiempo entonces el dato curioso es que al final Sony lo canceló porque Sony le había pedido a varias empresas ese proyecto pagado para al final quedarse con el que más le gustaba o el que más salida veía y tal y el que con el cual se quedó y que era el rollo era el Uncharted la primera versión de Uncharted entonces este juego que se estuvo trabajando se llamaba o el nombre que tenía temporalmente se llamaba Protector y el rollo era un poco parecido era de acción y tal y era un poco que tú te estrellabas en en la selva colombiana con los con el avión con los hijos del presidente y tú eras el y tenías que ir protegiendo el guardaespalda era muy de acción podías mandarlos a ellos hacer ciertas cosas mientras tú tal y bueno pues es un un dato curioso que era un juego que se hizo en paralelo el desarrollo con con Uncharted y al final pues ganó ganó un Charter y todos lo hemos disfrutado y es un juego increíble y bueno y el juego lo por casualidad lo tiene una copia o tiene algo así nada eso creo que se puede creo que si ponéis en internet creo que hay algún vídeo de alguien que puso un test de de jugabilidad creo que hay una parte que era que te pegabas con un cocodrilo y tal y creo que buscando una vez me salió por internet que alguien lo había puesto pero era era un prototipo creo que era como creo que era como la primera misión o el principio y no obviamente no se llegó a acabar ni estaba completo ni nada pero si curioso 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 muy guay muy guay vale ahora tenemos otra sección que es la pregunta de Simón Simón un compañero de allí también de Keytoons como ya has visto en los anteriores podcast él tenía ha estudiado en esa también no lo pillaste es verdad no lo pillaste vale pues lo que él te quería preguntar era de todas las IP en las que has trabajado en sí cuál cuál ha sido para ti la más difícil de llevar a cabo a nivel técnico sobre todo algo que os pusieran que os pusiesen en un límite y no digan la de la gallina por tema de presupuesto y eso si no 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 mira y esto también podría ser anécdota porque la mezclamos la mezclamos yo recuerdo pasarlo muy mal y un reto muy tocho cuando trabajé para para las cinemáticas in-game de Lalo 5 Guardians para Axie recuerdo sobre todo un plano en el que iban los los Spartan estos o si si con las armas y había un plano en el que además se veía desde atrás uno de ellos dejaba el arma se la dejaba detrás que son como magnéticas y se les quedan pegados bueno pues el arma es tal que así yo no encontraba manera de de hacer eso sin que se atravesara la armadura sin que no había manera y para hacer ver en los problemas que tenía y buscar una solución con con el director lo que hice fue imprimirme en cartón una réplica del del arma sí a tamaño real entonces con la réplica del arma intentando recrear como empecé a mirar a ver cómo podía hacer por detrás por no sé qué por tal a ver cómo hasta que conseguí ver una manera en la que claro obviamente tenía que cambiar antes la mano para poder dejarla de una manera que fuera que fuera coherente entonces lo pasé lo pasé mal con ese lo pasé me dio mucho gustico porque era claro claro y volaba mucho pero ese plano fue como de buf ostras tela tela maridera pero guay guay muy bien genial genial muy interesante sí sí muy guay muy curioso vale pues nada la siguiente ya pregunta que bueno son dos en una y con la que ya arrebatamos el podcast que es la que la de a quien recomiendas para para venir aquí al podcast a pasar una una tarde con nosotros a charlar y una pregunta que que le harías a esa persona obviamente una persona factible que sepa que que le apetece pasar un ratito pues mira yo voy a recomendar a a Fran Fran Daza es un amiguete que de hace ya unos cuantos años lo conocí en en core y y es un crack o sea aparte de que el tío es un un cachondo y y y te lo pasa súper bien con él trabajando es un es un máquina es él es animador pero también le pega el dibujo y ha trabajado en previs ha hecho animáticas también dibujadas y tal y y es un fiera yo le conocí ya os digo en en momias creo que ha currado en dragon keeper hasta en buffalo kids antes estuvo trabajando mucho tiempo en en series en en canarias y y es un crack es un crack lo vais a pasar si si viene os lo vais a pasar guay con él genial maravilloso y bueno qué pregunta le harías le vamos a poner ese trocito cuando cuando venga pues yo le preguntaría que creo que puedo saber la respuesta también pero bueno lo mismo me sorprende lo mismo me sorprende no yo le quiero o sea el mundo de la animación es complicado todos lo sabemos tiene altos bajos proyectos tal no sé qué tal yo me gustaría preguntarle si en algún momento se ha arrepentido de de meterse en el mundo de la animación si en algún momento ha dudado si seguir o no o o sigue a día de hoy con lo cual yo creo que merece yo creo yo creo que todos nos lo hemos pensado pero me gustaría él él saber porque empezó de otra manera y se metió en el mundo de la animación y me gustaría saber y que nos diga que sobre todo porque como tenemos estos altibajos también para que para que les dé un consejo a la gente que viene que que no se deprima si tiene malos entonces que nos diga él si se ha arrepentido y si y si se ha arrepentido cómo ha hecho para tirar para adelante genial cogemos esa invitación y esa pregunta y y la haremos y seguro que que tendremos una charla agradable además y además con relación a lo que decías que es muy importante que la gente veterana y en activo incluso en el en el en el sector pueda decirle a los jóvenes que no pasa nada si te caes que no vas a ser el mejor en el principio posiblemente no vas a ser mejor nunca pero es importante seguir trabajando y y estar ahí y no no decaer y y a veces hemos hablado incluso del del síndrome del impostor que creo que todos en esta industria lo hemos vivido y lo viviremos en algún momento en plan crisis de identidad es decir que estoy haciendo con mi vida aquí no valgo sí sí tal cual pero que que eso que que puedan entender todas esas personas que quieren trabajar más jovencitos que quieren trabajar en esto que es normal y que a todos nos ha pasado nos pase y nos pasará sí 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 es algo normal natural y y hay que saber llevarlo o sea que no hay y que a veces te replanteas eso toda tu carrera profesional y sí sí aunque lleves 15-20 años dedicándote y de pronto luego puede más si es tu vocación vas a seguir ahí o tienes un parón o tienes un parón entre proyectos de dos meses y te llaman y te tiras las dos primeras semanas no voy a poder ya se me ha olvidado todo es total no sé qué madre mía y como se encendía el ordenador pero pero ya está así esto esto no se olvida al final si te pones en una semana estás al día otra vez sobre todo no desistir y seguir luchar y seguir practicando y intentar rodearse de buena gente siempre y luego pues lo que hemos hablado como característica importante es saber trabajar en equipo y ser muy auténtico con todas las experiencias alrededor muy bien edu pues mil gracias la verdad que espero que por mi parte por lo menos ha sido un placer una locura por su parte pero estoy a parte de los dos pero bueno para eso estás tú ya lo digas claro claro yo ya no sé ni mi parte tabú está muy bien está muy a gusto muy bien y por cierto apunto aquí preguntar lo de Blender clases de Blender pues sí pues nada un placer edu y y nada te yo lo suelto ya porque se me acaba de ocurrir estaría genial que tanto los que han venido ya como los que van a venir de aquí adelante hasta que terminemos la primera temporada esto podemos contar como si fuera la segunda porque hicimos un pequeño paroncito en el verano pero hasta que terminemos la temporada estaría genial poder hacer un como un reencuentro de todo y hacer aquí una macro macro quedada y es que se me acaba de ocurrir y lo tenía que soltar estaría genial por agenda a lo mejor va a ser difícil reunirnos pero si podemos hacerlo creo que podría ser genial tendremos que tener día libre todos desde la mañana mira no hay charla no hay podcast que grabemos que no estemos aquí desde las cinco y media que llevamos ahora tres horitas siempre largas no nos las quita nunca nadie pero y tan a gusto y tan a gusto porque quiero decir estando tres imagínate sí pues a ver si podemos hacerlo y y nada que nos vemos en el siguiente y espero que a la gente también que lo haya visto le haya gustado y que dejen ahí un comentario y y nos vemos en el siguiente hasta luego chao